Para empezar, no hay ningún Estado en estricto. Esas cosas se dejan a la libertad de expresión. ¿Quieren llamarlo Estado criminal no sé qué cosa? Llámenlo como quieras. ¿La fórmula cuál es? Echarlos, ¿verdad? Yo tengo 20 años diciendo que hay que sacarle a tiro a esos carajos. No compartieron esa tesis hasta hace poco, donde todo era por vía electoral. Y ella era proponente de la solución electoral. ¿Acaso es un criminal que lo dijo? No, chicos, y muchos fuimos partidarios cuando todavía ya habían chance en época de Chávez en apoyar una vía electoral. Cuando Chávez perdió el referéndum revocatorio. Lo perdió de verdad. A mí me lo dijo Baduel, pero porque le obligó la directiva militar, la cómo se llama, el alto mando militar, le impidió que Chávez se pusiera dos tercios de loco. O sea, habían condiciones todavía para imponerle una derrota político-electoral a Chávez. Y después, bueno, vino el gran Caprile, que fue la solución, el candidato que él escogió para adversarle. Y sabía Caprile que iba a votar el año que iba a ganar Chávez. Tenía derecho Caprile a sacar su cuenta y decir, a este le quedan dos o tres meses de vida. Yo acepto que perdí y ya quedo como candidato para las elecciones que vengan contra cualquier pajuato ahí que ponga el Maduro. ¡Ey! Así fue. El tipo se presenta y a los diez minutos de dar la, ¿cómo se llama? El resultado del CNE, se presenta en su comando de campaña. Se los digo rapidito. Aquí no hubo fraude. Esa es la frase histórica de Caprile. Carajo, ni diez minutos. Estaban todavía contando los votos en la mesa. Su gente en las mesas aún contaba los votos. Y ya Caprile declaró ganadora Chávez. Esas elecciones las perdió Chávez. ¿Y quién se atrevía a decirle que no? Yo no voy a criticar lo que él le haya aceptado que lo derrotaron. Pero ¿quién te mandaba a ser tan explícito el bocón e hipócrita y cagón de a los diez minutos admitir la derrota con Chávez? Bueno, después entonces automáticamente queda de candidato para Maduro. A mí me convenció JJ Rendón que el tipo había cambiado y que era un probable candidato y hizo una campaña vehemente y tal contra Chávez. Y nos hizo, bueno, ya no fue a los diez minutos, a las 48 horas se rindió. Porque el plan era resistir el fraude. Y él lo resistió, 48 horas le duró la valentía y se entregó. Hasta hoy se entregaba. Hoy es un artífice mediante finanzas de overdress de por medio y otras muchas otras dádivas de la élite que llamo usufructuaria de la fe de camarización del gobierno Maduro. Ha optado por una vía de espera eterna y de lucha por la unidad de esa sopa de letra que es esa bendita oportunismo político. Bueno, María Corina acompañó eso. Yo no puedo calumniarla y decir que ella era parte. Ella coincidió con los que iban quedando fuera de los comensales de la MUD. Pero una vez que hasta los comensales se le fueron o los agarraron y tuvieron que irse por caminos difíciles al exilio, para ser irónico, bueno, quedó ella sola. Y ahora desde su soledad, ¿qué nos propone? Después que la 16 de julio hizo un papel decoroso en el Congreso. ¿Por qué vamos a hacer mezquinos? Hizo un papel decoroso, pero eso debería enseñarle que los límites de este régimen, los límites están en la propia constitución del Estado chavista. No hay manera. Porque lo que la gente no se imagina es que no hay nada que hablar. Son concepciones políticas casi como cristalizadas. Ella vive en un mundo ilusorio. Ah, que conmigo se va a franquear y va a decirme realmente su plan. Bueno, no le aconsejo porque la oye a propios organismos policiales por esas redes. Pues suponte la, ¿cómo se llama? La ilusión de que ella sea, digamos, se busque los medios para que hablemos. ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a proponer? Lo único que yo tengo que proponerle es organizar un golpe militar. Ella está de acuerdo con un golpe militar. Le aconsejo que no lo diga porque la van a envainar porque ella vive allá. Entonces no es que ella vive allá y no puede decirlo. Está bien, yo estoy de acuerdo. No lo diga y ella... Ajá, pero ¿qué hacemos después de darle consejo a María Corina? Johan, eso no tiene gollete. Lo importante es, qué bueno, ella tiene un mundo ideal bucólico en el cual vive ella en esa burbuja de buena fe y de buenas costumbres y de causa justa que ella quiere que se elija la dirección de la alternativa frente a Chávez. Esa es una manera de decir necesitamos unos tipos que asalten el poder. Es el resumen de lo que ella dijo. Bueno, yo me propongo. Ajá. ¿Y quién me va a apoyar? Yo me imagino que los que la apoyan a ella no me van a apoyar a mí. O sea, es algo como inviable. Porque ¿qué es lo que propone? Un equipo. Ah, ya sé. El equipo tuyo de los exministros de Cap, que eran el... O sea, ahí estaba, ¿cómo se llama? El que está embajador en la OEA. ¿Cómo se llama? Está Rebriseño. Estaba... Está el amigo, ¿cómo se llama? Creo que estaba allí este joven, ¿cómo se llama? Smith, Roberto Smith. Está Carlos Blanco. O sea, ¿cuál es el equipo de ella? El equipo de María Corina con el que va a gobernar María Corina. ¿Cuál es? Bueno, proponlo tú entonces. Pero yo... Escúchame. Lo más leo que te puedas imaginar es que yo quiero echarle a perder el ambiente que logra ella con su... ¿Cómo se llama? Con su... Con su propuesta. Con su video. Con su propuesta. ¿Qué peor que opina? Que es una propuesta muy bonita. Más nada. ¿Qué puedo decir? Que es una... Bueno, una carta muy bien intencionada. Una... Una exposición muy bien... Es muy bien hilvanada. Es ordenadita. Es un primor de mensaje. Es un mensaje inútil. Es un mensaje que no logra aterrizar nada de nada. ¿Pero por qué es malo? No, porque no es viable. No es viable que tú puedas organizar la nueva elección de la nueva elección. O sea, una vez que te fracasó la MUD. Y una vez que te fracasó, súmate. Y una vez que te fracasó la alianza con... Con Ledesma. Y con, como se llama, y con Leopoldo. Entonces ahora nos propone... Y una vez que tuviste tu fracción 16 de julio. Y no paró en nada. Porque no podía parar en nada. Participar en una estafa parlamentaria. Que el principio de esa pertenencia parlamentaria es aceptar que era un Estado chavista que te masacraba legalmente. Con su negativa a aceptar lo que esa asamblea dijera, o funcionara, o propusiera. Una vez que fracasaste en todo eso. Entonces nos llama a todos, a los venezolanos. Pero le faltó, yo le agregaría otra frase. A los venezolanos de buena fe. A los venezolanos honrados y honestos. A aquellos que han tenido que irse. Pensemos entre todos. Bueno, sí. Elevemos nuestras oraciones. Podría haberle agregado una oración. Yo no pienso burlarme de eso. Ella lo hizo de la mejor buena fe. Y con las mejores intenciones. Bueno, en eso se queda. En un propósito de buenas intenciones. Pero resulta... ¿Qué dice Marcelo Mendoza? Dice yo. ¿Yo qué? Rúmpalos a todos. No entiendo lo que quiere Marcelo. Bien. Entonces, mira. Yo no voy a decir basta de esta discusión. No. Esta discusión la está iniciando ella. Ahora ella tendrá unas propuestas. Si a mí me propone, yo me propongo para presidir un gobierno de transición que implica un duro régimen de dictadura personal, que eso implica un régimen de transición, que prometa a dos, tres, cinco años plazo una oferta de rehacer electoralmente las instituciones. Pero tenemos transitoriamente que pasar por una dura batalla contra la AMPA y contra la AMPA política y militar. Ella va a decir eso. No lo va a decir. Pero si lo dijera, yo la apoyo. ¿Qué propone ella? ¿Que compartamos una dirección? Ella va. ¿Es una dirección de ella o es una dirección de varios? Pues si eso tiene que ser fruto es de gente que esté organizada y que tendrá sus líderes, sus dirigentes, sus teóricos, sus coberos, qué sé yo, lo que sea. Tiene que tener gente concreta y aterrizada allí. Por eso es que es abstracto. No hay mala fe. No hay errores fundamentales, salvo el error de lo inútil que resulta en mensajes. Yo la verdad que me quedo pensando. O sea, sigo con mi hambre igualita. Es bueno, María Corina. Muy bonito tu mensaje, María Corina. ¡Ese Franchek es un egoísta y no sé qué cosa! ¡Eso es por envidia que dice eso! No, estoy proponiendo la que dirija a ella. No es que tiene los méritos y la capacidad y todo lo que le atribuyen sus amigos para dirigir esta guarandinga de país destrozado. Adelante, María Corina. Sorpréndenos. Sorpréndenos positivamente. Asume tú el coroto. Ah, nos quieres ese telón de fondo. Dinos qué papel tenemos que jugar. Pero mándame con qué pagar alquiler, por ejemplo. Porque ese es el problema concreto de muchos de nuestros dirigentes en el extranjero. Que no hayamos cómo llegar a, no a quince y último, cómo llegar a lunes que viene, María Corina. Mientras tú tienes el apoyo de la élite y del imperio y de todo el mundo que te apoya. ¿Y por qué vas a buscarnos a nosotros? ¿Qué podemos? Tienes que apoyarte en los días ya en la gente que ha peleado, jambriada y pelando, que aún con todas las dificultades participa en las estafas que han organizado los dirigentes de oposición, en darles esa morfina de ilusiones electoreras absolutamente inútiles. Tú los quieres sacar del pantano electoral. Empieza por decirle, no hay salida electoral, pero no vuelvo a proponerle la salida, que son unas interminables manifestaciones para llevar carne y cañón a la calle Caracas, para que los cosan a plomo y tengamos dos o tres muertos diarios como tuvimos con la salida, con tu salida y la de Leopoldo del año 2016, 2017, 2014, 2017. Yo no sé ni cuándo fue eso, pero en todo caso, mire, muy lejos de mí la maledicencia o la malintención. Lo que le digo a María Corina es estuvo bonito tu mensaje. Dinos ahora qué hacemos bajo tu dirección para hacer realidad esas elecciones y cómo se organizan y con qué recursos lo organizan. Ojo, yo no estoy pidiendo terreal para organizar nada. Yo lo que te estoy diciendo es las preocupaciones del exilado. Es para ver cómo llega la semana que viene, no cómo recoger unos fondos para montarle un evento que garantice que María Corina sea la lideresa de Venezuela. ¿Para qué? Si yo estoy puesto en cabeza un movimiento a que tú seas ya la lideresa. Pero el problema es el segundo momento. ¿Y cómo es que llegas a dirigir la lucha contra la dictadura? Allá en Venezuela. Allá. ¿Haciendo qué? Ah, vas a volver a llamar a la calle. Pues si llamaron a la calle cien veces y cien veces los permitían a las dos de la tarde que Guevarita devolviera a la gente a la casa. Guevarita está ahora en Washington. Vas a ponerte de acuerdo con Guevarita o con Leopoldito o con Caprivito. ¿Con quién te vas a poner de acuerdo? Ah, todos te traicionaron y te consideran mezquina y enemiga de su propuesta. No lo eres. Eres la única que sirve para algo en esa oposición. Entonces, ¿qué propones? Que te ayudemos los que estamos afuera. Ayudada queda. No te podemos dar ni real ni apoyo político para un plan que desconocemos. ¿Cuál es tu plan para apoyarlo? Así es. Viste que las cosas son como, carajo, ¿cómo es esa vaina? No es cinismo, es trágicamente bajadas a tierra.